Ricky Martin hijos gays Foto, F Ricky Martin compartió un video bumerag en su cuenta de Instagram que está generando críticas, pues aparece en la cama con sus hijos y su pareja J. Juan Joseph Hace unos días, el cantante puertorriqueño sorprendió con sus declaraciones sobre las preferencias sexuales de sus hijos Valentino y Mateo, por lo que al compartir este video en Instagram, las críticas se desataron aún peor, Ricky Martin es un p-d-o-f-i-l-o Definitivamente, hay que hacer algo por rescatar a eso niños El tipo está loco, bella familia, really, con el hecho de que él quiere que sus hijos sean gays, es totalmente aberrante, algunos seguidores, en cambio, apoyaron al cantante, wow, wow, en mi vida había visto tanta ignorancia en un pueblo A diferencia de todas las demás razas los latinos se despedazan uno a otro, solo por creencias estúpidas y por vivir bajo un molde que la misma sociedad les impone No pueden ver a nadie rompiendo las tan llamas reglas, porque eso es lo que son reglas impuestas por el hombre La felicidad no es estándar para todos por igual Cada ser humano es un caso diferente Todos los que están opuestos al amor en cualquiera de sus manifestaciones están encasillados a vivir una vida controlada y limitada por sus prejuicios Este mundo lo que necesita es más amor y personas como arroba ricky barra baja martín que sepan vivir una vida plena y sin tanta negatividad, según unas declaraciones para la revista Out, el cantante y su marido Ya le han contado a sus pequeños el por qué tienen dos papás, mis hijos me preguntan sobre tener dos padres y les digo que somos parte de una familia moderna Es un hermoso sentido de libertad con información de El Universal, Gays Ricky Martin, críticas hijos de Ricky Martin, padre familias de gays ¡Gracias! 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 ¡Gracias!